Me desplazo en el viento, voy plasmando pensamientos, sobrepasas de hip hop, concretando sentimientos que he tenido aquí guardado desde hace mucho tiempo Algunos me causaron sufrimientos, mucho tuve que esperar para ver concretando este proyecto que te presento y lo tienes al alcance de tus manos Espero que le des la importancia necesaria, reconozcas el esfuerzo que me costó, terminado no es fácil Me tropezones, caídas y empujones, con serpientes me crucé en mi camino y si me caigo me levanto Insisto, me siento y ante todo a tu maldad, yo resisto en esta crane, batalla permaneco Pues mi música te ofrendo como símbolo de amistad y disciplina al rap Estricto en la rima, exquisito en el flow, this is the comba, vuelve el niño fiesta, gozándote el pain Flow y jamey, this is the style, el que tiene la melodía exacta en el son Más de veces el niño piensa, conocido como el gato, flaco como un gato, pero me tienes a la batalla constante para darle un nombre al rap del Perú Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Yo le niño piensa, llevo un trailer, saludé, a todos los compras son que tú y yo me acompañé Prepa, MC, Kaos, Daboy Joseph, Cisa, BBC, Beto Hop y la MF2 Reconozco que algunas veces quise tirar la toalla y me faltaron las agallas suficientes para pelear esta batalla Gracias a la fuerza divina del Señor, pude levantarme y armarme de valor Avec RBH, tu verras nos desflores de explosión, l'experience en otros dons, verras todo es bon Fé decir que tu sientes bien de bon experiencias, de la vie, mon pezón, es bon elegante Au Perú, nos somos un groupe qui fait du rap, avec constantes de énergie et de force, pour faire le rime très bien Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Ey, el niño piensa, ¿tú crees que vas a ganar algo de dinero con esto? La verdad no me importa y no lo sé Entonces, ¿por qué lo haces? Porque esta es mi vida, se llama Hip Hop Entonces, continúa Continúo y creo, rapeo lo que veo, lo que siento está completo y no miento Seguimos enfurecidos para mí, es un cumplido enseñarte este arte Que traigo desde abajo al carajo donde yo me grilaba, solo rap se escuchaba Mi turno ha llegado, suelta ese beat Traigo conexiones que causan impresiones, ya tú sabes quien te ataca, el estilo es mío Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Hip Hop en la casa, hip hop, en la casa el niño piensa, está en la casa Así fue y será, y seguirá siendo, paiza junto al niño piensa Trayéndote más Hip Hop del grafo al micrófono Te quiero brefa Hip Hop en la casa Fatima Gracias.